Siempre y cuando hubiera un consenso de todos los distritos de Arriego del Sur, del Estado, de los presidentes municipales, de la sociedad en general, de los diputados, tanto federales como locales, porque es un proyecto que no debe dividir a los sonobenses. Estoy muy claro y convencido de que a Hermosillo, en lo particular, se le tiene que resolver el problema del agua de la forma más inmediata y a corto plazo. Pero siempre y cuando haya o exista un proyecto que tenga soporte económico, soporte técnico, su impacto ambiental, un proyecto ejecutivo en su magna dimensión, para que esto sea una realidad y venga a resolver el problema del agua potable para los sonobenses. ¿Y el Sonora sí lo cuenta con todos esos trajecitos? Bueno, yo creo que se está trabajando en eso, para que sea un proyecto que tenga un soporte jurídico, un soporte ejecutivo, que se socialice ante los sonorenses para que sea una realidad. Las voces que se han expresado.